La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas. Les pongo varios ejemplos. La Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER, cabezada por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología y tratan de imponer, digamos, toda la visión que ha imperado aquí en el mundo con las grandes corporaciones. Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno adoptado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología. Todo el tiempo. No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de Presidencia están en contra de todo esto. Están en contra incluso de, hay que decirlo, están en contra del programa de Sembrando Vida. En el caso de la cervecera, aquí tuvimos a favor de la cervecera a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación que incluso el subsecretario de Gobernación convocó a una reunión para convencernos a cinco secretarías de que apoyáramos a la cervecera con el vicepresidente de la cervecera, traído por el subsecretario. En el caso de la minería, tenemos a la subsecretaría de Economía, o sea, subsecretaría de Economía, impulsado en la minería. Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar también de convencerme de que fuéramos más accesibles y digamos que presionáramos mucho a Grupo México, etc. Estamos haciendo un esfuerzo desde Sembrando, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T. La 4T, este gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que aquí la compartimos con todos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo. Estamos haciendo un esfuerzo desde Sembrando.